Y la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNTP, convocó a entidades internacionales de inversión para que presenten sus propuestas y cotizaciones para la etapa precontractual del proceso de contratación de servicios de asesoramiento, de determinación e implementación de un esquema de negocio empresarial. A través de un comunicado, la estatal de telecomunicaciones, CNTP, informó que con el objetivo de mejorar los ingresos del Estado, así como la productividad, competitividad, eficiencia e innovación de la empresa pública, se convocó a más de 20 entidades internacionales de bancas de inversión para que presente sus propuestas técnico-económicas para la etapa precontractual del proceso de contratación de asesorías para la determinación e implementación de un esquema de negocio empresarial. Con esto, se permitirá traspasar la gestión de los activos de CNT a un operador privado, de forma temporal. El documento señala que la decisión es de avanzar en la definición de un nuevo esquema de negocio. Con la información entregada, de acuerdo a los términos referenciales fijados, se determinará la apertura del concurso para la selección de la banca de inversión, la que actuará como aliado estratégico y será seleccionada a través de un concurso público internacional. La banca de inversión se encargará del análisis y valoración de las líneas de negocio de la empresa pública. Además, determinará el modelo de negocio o asociación aplicable para garantizar su sostenibilidad y crecimiento, para lo que tendrá un plazo de 150 días. Luego de ello, en un plazo de 180 días, acompañará e instrumentará un roadshow para seleccionar el operador privado que liderará la gestión temporal del negocio de CNT. Las ofertas se receptarán hasta el 22 de julio. Ronito Apanta, Medios Públicos